Bien mis amigos pues vamos a cortar una rebanada La vamos a cortar de aquí De la orillita para ver como quedó el pastel Vamos a cortar de aquí A ver Para probarlo Miren Quedó bien húmedo con las tres leches Sin dejar leche en el plato Recuerden que el pastel de tres leches Debe de estar bien humedecido Pero no con leche ahí Porque es como hiciéramos Un atole de pastel de tres leches Así que vamos a colocarlo aquí en el plato Y vamos a probarlo Miren como quedó Miren que sabroso Se ve Quedó bien humedecido Vamos a probarlo mis amigos Miren Que rico Miren Miren La textura Miren que rico Bien Pues vamos a probar De tres leches vamos a estar ocupando harina todo propósito Lo que es una taza medidora de sólidos Esta taza medidora de sólidos equivale a lo que es 250 gramos Y yo le estoy poniendo un cuarto Aquí en la raíta más pequeña Ese es un cuarto Entonces una taza Un cuarto de harina todo propósito El equivalente a 256 gramos de harina De azúcar Estamos poniendo tres cuartos Igualmente de la taza medidora Ahí están los tres cuartos en la parte de arriba Y son equivalentes a 150 gramos Seis huevos Completos a temperatura ambiente Dos cucharaditas de lo que es vainilla Una cucharada De lo que es royal O polvo para hornear Aquí tenemos el aceite vegetal Es muy poquitito Equivalente a tres cucharadas soperas De aceite vegetal Bien Estos son los ingredientes Para empezar a hacer nuestra mezcla De lo que es nuestro pastel de tres leches Bien mis amigos Para hacer nuestro pastel de tres leches Entonces en esta ocasión vamos a estar usando Este sartén de Rinawer Este sartén de Rinawer Tiene 28 centímetros de diámetro Por 5 de altura Estos sartenes de Rinawer Se diferencian de los demás Porque tienen sus asas pegadas a la base Este sartén Le aguanta 550 grados En el oven o en el horno ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer Nuestro pastel de tres leches Lo vamos a engrasar Usted puede ponerle mantequilla A su A su molde Y si no tiene este sartén Y lo quiere adquirir Abajo en la descripción del video Yo en la descripción voy a poner Cómo puede conseguir usted este sartén Ahí donde diga Rinawer Haga clic Y en cualquier link le puedo contestar Agreguen una cucharadita de harina Y la vamos a esparcir Por todos lados Para que nuestro sartén se llene De harina Bien, ahora lo primero que vamos a hacer Vamos a colar nuestra harina Pero para colar nuestra harina Vamos a agregarle aquí La cucharadita de polvo de hornear Para que nos esponje muy bien Nuestro Una pequeña vueltecita Nuestra harina Que se integre bien el polvo Y listo Vamos a colarla Todos estos grumitos Que tiene la harina Se deshacen O se tiran Si están muy duros Miren Listo Ya quedó ahí Ya nuestros huevos El tazón de la batidora Debe de estar frío Para que levante más Y recuerden También los huevos Tienen que estar a temperatura ambiente Y antes de agregarlos al tazón Lo que vamos a hacer Es ponerlos en un plato Para que usted vea Que los huevos No vayan dañados Si van dañados Ahí mismo puede hacer el cambio Pero una vez que los integre Directo al tazón Ya no Por eso es importante Vaciarlos antes En un contenedor Bien Ya que los tenemos ahí Vamos a empezar Pues que ya están Estos huevos Luego Vamos a ir agregando La supa 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 Bien, pues ya tenemos aquí nuestra mezcla, miren aquí mismo los borditos que está haciendo nuestra batidora, no se deshacen, eso quiere decir que nuestra mezcla ya está, nuestra mezcla ya está lista mis amigos. Ahora sí, vamos a agregar la harina que reservamos juntamente con el polvo de hornear, vamos a juntarla. Bien, ahora sí vamos a agregar lo que es la harina con el rollar o polvo de hornear y vamos a terminar de batir la mezcla con movimientos envolventes, vamos a integrarla de esta manera. Y se integra muy fácil, muy fácil. Pasen su espátula siempre por el medio, por aquí arriba les voy a dejar el video del pastel red velvet o terciopelo rojo para que lo hagan mis amigos, queda riquísimo. Pasen su espátula por el medio para que se alcance a disolver y agarremos la harina que está en el centro. Pasen su espátula por el medio para que se alcance a disolver y agarremos la harina que está en el centro. Bien, pues ahora sí vamos a agregar nuestra mezcla ya para que nuestro pan esté listo y formemos nuestro pastel de tres leches. El pastel lo vamos a dejar de acuerdo a su oven mis amigos como caliente, puede ser entre 35 minutos o 40 minutos. Es necesario que después de los 30 minutos usted ya esté al pendiente con un palillo o con la punta de un cuchillo para que vea que no salga sucio, para que no se le vaya a pasar o a quemar. Listo, vamos a meterlo al oven y después de los 30 minutos estamos al pendiente ya con el cuchillito, que no se nos pase. Bien mis amigos, así nos ha quedado nuestro pan o nuestro pan esponja porque este es un pan esponja. Ahora, si ustedes miren, miren cómo se ve porque es una esponja, lo que hicimos con la yema del huevo, miren cómo quedó. Ahora, yo metí el palillo y vi que salió limpio. Vamos a meterlo para que ustedes vean. Bien, mi pan en mi oven quedó en 28 minutos mis amigos, así que estén al pendiente, es un pan rápido y en 28 minutos estuvo. Así que vamos a dejarlo enfriar aquí en la parrilla para poderlo voltear, que se enfríe bien porque si lo voltean caliente se rompe. Bien, mis amigos, ya tenemos aquí nuestro pan esponja completamente frío. Ahora lo que vamos a hacer con una espátula, vamos por las orillas a pasar la espátula precisamente para que nos ayude a desprender. Aunque ya está engrasado el molde, esto nos ayuda a que no se nos vaya a quedar un pedacito por ahí y se nos desfigure. Bien, vamos a voltearlo. Ahí está nuestro pan. Bien, lo que tenemos aquí es harina del mismo molde, pero lo vamos a... Se la vamos a retirar y quedó bien esponjadito, muy esponjadito el pan, quedó bien esponjadito. Bien, vamos a sacudir, a quitarle todo lo que sobra de lo que son las migajas. Vamos a prepararlo para ponerle lo que es las tres leches. Es esta pequeña costra. Es esta pequeña costra. Ahora sí, ya quedó nuestro pan listo para agregar nuestras leches. Bueno, vamos a preparar nuestras leches. Vamos a agregar primero lo que es la lata de leche condensada. Agregamos la media crema. Y agregamos lo que es la leche evaporada. Y la vamos a revolver bien para bañar nuestro pastel. Y ahora sí, una vez teniendo nuestro pan esponja a las tres leches, ya se va a convertir en nuestro pastel de tres leches. Todo mundo hace este pastel en casa, así que los invito a que lo hagan. Es más sencillo de lo que ustedes piensan. Vamos a revolver e integrar muy bien las tres leches. Y listo. Ya están las tres leches bien integraditas. Muevan bien porque la leche condensada es la que viene más espesa. Entonces ustedes tienen que sentir la ligereza. Cuando las estén batiendo, que esté bien ligerita. Y ya está. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro pan. Vamos a hacer unos pequeños orificios con el palillo. Pueden usar también el tenedor. Este lado no se ve tan poroso como el de arriba. Entonces lo que queremos es que la leche se integre perfectamente bien. Y que nuestro pan esponja se llene, se empape de leche. Bien. Ahora sí, vamos a empezar a aplicarlo. Vamos a aplicar de las orillas hacia el centro. Y lo vamos a dejar que se fermente en el refrigerador o que se marine o que se reafirme o que se integre lo que son las tres leches con el pan. El pan esponja va a absorber la mayor parte de la leche. Así que mínimo cuatro horas antes de que lo saquen para la decoración mínimo. Si lo pueden dejar de un día para otro, es mucho mejor para que absorba toda la leche. Y quede bien impregnado y quede esponjocito. Vamos a dejarlo ahí. Bien, entonces ahora vamos a poner nuestro papel hacia el centro, igualmente con nuestro plástico. Y a llevarlo al refrigerador mínimo cuatro horas y un máximo de toda la noche, para poderlo sacar y empezarlo a decorar. Bueno, vamos a llevarlo al refrigerador y vamos a dejarlo reposar. Bien, amigos, pues ya hemos sacado nuestro pastel de tres leches del refrigerador. Y son seis horas, casi siete horas, lo que yo lo mantuve frillito. Vamos a ver cómo está. Miren, se consumió toda la leche. Toda la leche se consumió. Y eso es bueno para que nuestro pastel nos quede bien húmedo, bien húmedo. Ok, bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer en una charola lo vamos a vaciar. Y le quitamos el papel. Y nos quedó bien húmedo. Miren ustedes, miren, miren. Toda la lechita está aquí y eso era lo que queríamos, que toda se consumiera. Quedó bastante húmedo. Ahora sí vamos a empezar a ponerle la chantilly. Vamos a decorarlo. Bien, mis amigos, llegó la hora de hacer lo que es la crema, batir la crema chantilly para la decoración. Así que vamos a agregar en nuestro tazón, que ya tenemos bien frío en el congelador, igualmente las aspas. Esto nos va a ayudar a que la crema para batir se suba más rápido. Vamos a agregar la crema. Empezamos bajito y le vamos a ir subiendo. Así. Entonces vamos a ocupar también tres cucharaditas de lo que es azúcar glass. Y la vamos a ir agregando. Ya que tenemos la cucharadita ahí, vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Y listo. Vamos a ocupar solamente estos tres ingredientes para hacer la chantilly para la decoración. Bien, pues nuestra crema chantilly ya está. Ya le vamos a apagar. Miren cómo quedó. Listo. Ya está. Una vez que ya nos haya quedado una porción de lo que fue la chantilly, vamos a agregar unas gotitas de colorante rojo. Miren, se me salió en la mano. Espero tenga todavía aquí unas gotitas. Y vamos a mover a ver qué color nos da con tres gotitas. Miren. Le puse tres gotitas. Vamos a batir a ver si se nos pone rojo. Si no, le agrego agua. Lo vamos a poner en la duya. Lo vamos a poner en la duya. Ya para decorar y darle final a nuestro pastel. Lo tengo en el refri. Cada paso que hago lo meto al refri, mis amigos, porque hace bastante calor y no quiero que se me derrita. Como es chantilly, es crema, pues todo se puede derretir. Así que cada paso que hago lo meto al refri. Bien, mis amigos, no se grabó esta parte lamentablemente, pero ustedes pueden empezar a ponerle su betún alrededor o bien por arriba. No hay una forma exacta de dónde uno pueda empezar. Pero vamos a empezarlo a decorar con algunas fresas que he partido. Y ustedes pueden poner la fruta que ustedes gusten. Vamos a poner las fresas. Recuerden que hay que lavarlas muy bien, desinfectarlas. Y también en las fresas pueden ustedes usar alguna figura. Si ustedes saben hacer alguna figura, lo pueden hacer. Y se ve bonito. Bien, mis amigos, pues aquí damos por terminado nuestro pastel. Decórenlo a su gusto que hagan ustedes. Pero ya está ahí la receta, mis amigos. Háganla, perfecciónenla, decoren a su gusto con el color que ustedes deseen en el chantilly. Y si lo quieren blanco, pues blanco nada más. Así que miren, así nos quedó nuestro pastel de tres leches decorado con fresas y color rosa. Así que aquí está una idea más de tu canal Ideas para Ti. Les voy a invitar a que pasen por mi canal, mis amigos. Que se suscriban y que toquen la campanita para que les llegue nuestra notificación. Ahora bien, comparte el video. Tal vez haya alguien que esté buscando la receta. Y aquí les dejo este pastel de tres leches. Que Dios los bendiga. Gracias. Pasen por mi canal viendo también el pastel Red Velvet. O Terciopelo Rojo que hicimos hace como cuatro semanas. Y ahí está. Pásenlo viendo. La receta ahí está, bien sencillita. Así que Dios los bendiga, mis amigos. Hasta luego. Gracias.